Y ahora hablamos de deporte y hablamos de una importante carrera que hoy por hoy a muchos deportistas, atletas y maratonistas del mundo los iba a depositar con una chance de lograr una marca mínima para los próximos Juegos Olímpicos de París, que serán el 26, empezarán el 26 de julio del año que viene. Es el Maratón de Valencia que ha ganado mucho terreno en el último tiempo en cuanto a velocidad. Los 42 kilómetros, 195 metros, empiezan a ser una de esas etapas del circuito mundial imperdibles para convertir las mejores marcas personales de cada uno de estos atletas. De hecho, allí estuvo Joaquín Arbe, el argentino, quedando entre los 41 primeros en cruzar la meta, lamentablemente en 2 horas 10 minutos por arriba de las 2 horas 8 que pide la organización de los Juegos Olímpicos de París. Por ahora no tiene la marca para poder volver a ser olímpico, ya lo fue en Tokio. Y también Marcela Cristina Gómez, la argentina que vive en Brasil, que en 2 horas 34 minutos quedó lejos de las 2 horas 26 como marca mínima para ir a los Juegos Olímpicos. Pero sí, Cisai Lema se proclamó hoy ganador de esta Maratón de Valencia con un nuevo récord para la prueba, para el circuito allí en la ciudad española, marcando 2 horas 1 minuto 48 segundos, quedó a poquito más de un minuto del flamante récord mundial, que ya está en 2 horas y pocos segundos. Y que es la cuarta mejor marca mundial de la historia. Aquí es el momento en el que el etíope Lema cruza la meta y confirma el nuevo récord para el circuito. Bajó en 5 segundos la marca establecida por Kelvin Kiptum en 2022. Y se llevó además 30 mil euros que repartía la organización aquel que lograba abatir el registro del circuito. Por lo tanto, este fue el mejor resultado, no solo entre los varones, Etiopía también consiguió la mejor marca entre las mujeres con Wernesh de Jefa en 2.15.51. Los que acompañaron en el podio a Lema, que allí lo vemos rendido a los pies de la meta del Maratón de Valencia. En 2 horas 3.11 Alexander Mutiso y en 2 horas 3.48 David Gualde, completando el podio de los ganadores. Este Maratón de Valencia que tuvo más de los 10 primeros por debajo de la marca mínima para estar en los Juegos Olímpicos. Después cada país tendrá que seleccionar como máximo 3 atletas, pero el más rápido de todos es el etíope Sisay Lema, nuevo campeón y dueño de la mejor marca del Maratón de Valencia allí en España.